¿Qué pasó? Poesía en el cielo. Los pasados 17 y 18 de julio de 2018, dos meteoritos cruzaron el cielo y se estrellaron en el lado oscuro de la luna, lo cual coloreó el horizonte con sendos destellos de luz. Una maravilla espacial. Los choques tuvieron una diferencia de 24 horas entre ellos y la observación estuvo a cargo del Sistema de Detección y Análisis de Impactos Lunar, MIDAS, de la Agencia Espacial Europea, ESA. En imágenes para la posteridad para alegría de todos nosotros, el suceso fue puesto en YouTube por el científico José María Madiedo, el cual escribió que varios telescopios del proyecto MIDAS, instalados en Sevilla, y la Sagra, en España, detectaron el impresionante espectáculo, justo el momento cuando dos rocas a gran velocidad impactan contra la zona nocturna helado en sombras de la superficie lunar. Los meteoritos se destruyeron completamente durante la colisión y generaron un cráter que quedó como la huella de su paso. El evento del 17 de julio ocurrió a las 9 y 31 tiempo universal, mientras que el del 18 ocurrió a las 9 y 19, igual tiempo universal. Del tamaño de una 9 las estimaciones de los profesionales calcularon que estos dos meteoroides fragmentos de asteroides y cometas, AWE, eran del tamaño de una 9 y se originaron a partir de la lluvia de meteoros Alpha Capricornis. El lado oscuro de la luna no alcanza a ser iluminada por el sol. Foto, Daily Trend Este evento fue captado por MIDAS, un proyecto enfocado en observar los impactos en el lado oscuro, de la luna, el cual, a diferencia del lado lejano, el lado oscuro se refiere a cualquier parte de la luna a la que no le llegue la luz del sol. Podría interesarte, es oficial, con todo y agua, Marte es inhabitable para los terrícolas a malvarado.